Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cuáles son los objetivos y funciones de la administración del departamento de recursos humanos antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo dentro de una empresa todos los departamentos son importantes sobre todo el de recursos humanos la función principal de este es el de administrar y fortalecer el buen desempeño del capital humano o trabajadores este departamento es fundamental para que cualquier compañía pueda tener el éxito que quiere anteriormente era muy poca las herramientas que se usaban para desarrollar de forma correcta los recursos de la empresa por esto se crearon distintas técnicas que hacen que las personas que integran una organización cooperen entre sí de esta forma hay mayor productividad y menos pérdidas como te mencioné anteriormente el objetivo del departamento de recursos humanos es el de garantizar el éxito de la empresa y esto lo logra desarrollando y preservando profesionales capacitados que estén calificados para cumplir con las tareas que le corresponden y así ayudar a que la compañía logre las metas propuestas por otro lado este departamento tiene la obligación de hacer un seguimiento constante de los procedimientos que se hacen en la empresa así como también garantizar que las reglas sean cumplidas otros objetivos del departamento de recursos humanos es el de reclutar el personal y capacitarlo además éste se encarga de la administración compensación y remuneración así como también hacer lo que esté a su alcance para preservar al personal y desarrollar profesionalmente de manera práctica los trabajadores entre las funciones que tiene dicho departamento está el de programar ordenar y orientar a los trabajadores también se encarga de mantener un buen ambiente laboral haciendo que se cumplan las leyes laborales busca soluciones ante conflictos que puedan generarse entre funcionarios o trabajadores pone en práctica herramientas que permitan que el desempeño de los empleados sea mejor entre otras además de todo esto el departamento de recursos humanos es quien se encarga de coordinar los recursos de la empresa procesa todo lo relacionado con sus pensiones y despidos participa en los estudios para crear o eliminar cargos de carrera administrativa y ofrece sus conocimientos para las iniciativas administrativas y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós